Las titulaciones náuticas PER, PNB, Capitán de Yate o Patrón de Yate, que el Instituto Ceuti de Deportes convoca tradicionalmente en el mes de octubre, no tendrá convocatoria este año, según ha comunicado la Escuela Náutica de Recreo Ceuta Global Justing. De manera informal, en una reunión que tuvimos con la directora del ICD, ellos plantean que no hay usuarios suficientes para una segunda convocatoria en Ceuta, en lo cual nosotros no estamos de acuerdo porque tenemos muchos usuarios que han esperado a la convocatoria de octubre. A pesar de que la Escuela Náutica de Recreo tiene una treintena de personas inscritas para preparar estos exámenes, han solicitado formalmente que esta resolución sea notificada a las escuelas náuticas y a los usuarios con el fin de programar a todos los interesados sin que hasta la fecha hayan recibido respuesta alguna por parte del Instituto Ceuti de Deportes ni de la Consejería de Deportes. No hemos tenido ninguna respuesta ni por parte de la Consejería ni por parte del Instituto Ceuti de Deportes. Así que nosotros damos una solución a los usuarios, simplemente. No vamos a quedarnos llorando en estrés trajín de burocracia. Han decidido poner a disposición de todos los interesados en adquirir cualquiera de las modalidades de titulación náutica los cursos teóricos y prácticas en la Escuela de Navegación para examinarse en la convocatoria de Málaga programada para el día 1 de diciembre de 2018. Estamos ofreciendo un paquete ya con el barco, el autobús y el hotel incluido y los que puedan ir a Málaga por sus medios pues sin problema. La idea es que los usuarios que tenían previsto este segundo semestre sacarse su titulación pues no pierdan la oportunidad porque además ya de cara al verano ya tienen el título. Es más seguro. La escuela considera que poner trabas a los interesados perjudica al esfuerzo por fomentar los deportes y el turismo náutico en Ceuta así como a las empresas que intentan potenciar este área. Estamos hablando de incentivar el turismo náutico, los deportes náuticos y lo primero que hacemos es seguir cerrando las puertas a las empresas náuticas o a la empresa náutica ahora mismo que está trabajando con barcos estamos hablando de tres embarcaciones perjudica tanto a los usuarios y se contradice en su discurso. Las prácticas se realizarán en Ceuta y el examen que tiene el mismo temario en todas las comunidades autónomas se realizará en Málaga. El plazo de inscripción y pago de tasas de examen acaba el 22 de octubre de 2018.